Hola, Berta. No voy a poder ir. Mi padre ha muerto. Te mando a un chico para que me sustituya. Es un buen tío, es divertido. Creo que te gustará. Andrés, ¿o llegaré tarde? Me voy con Valentina a comer y luego a una exposición. Rosa tiene la cena en el microondas. Hola, mamá. Sí. 40 años de cansados es demasiado tiempo. No le cuentes nada de esto, Alberto, porque me matará. Yo no quería venir, pero él se puso muy pesado. Alberto es más discreto. ¿Ah, sí? Tú has venido aquí a trabajar y a estar callado. Me vas a regalar 200 pavos por la cara. No tengo ganas de tonterías. Coge el dinero y si no, tú mismo. Pero vete ya. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Me vas a joder la vida. Me vas a joder la vida. ¿Qué cojones te pasa en la cabeza, tía? ¿Estás loca o qué? Contesta. Fuera, vete. Por eso querías quedar con Alberto. Yo lo único que tengo es dinero. Nada más. Chau. Mucho. Qu купas. GüER. Chau. å.